¡Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante! Hoy os traigo Software Kids Alpha, un juego que salió el pasado 27 de junio de 2023, un juego free to play, un juego de fútbol, pero sí, un juego de fútbol estratégico. Bueno, es un juego para jugar al fútbol de una manera un tanto peculiar, ya que nos vemos por turnos. Es un juego muy táctico y la verdad es que vamos a tener que manejar un equipo de gente, bueno, de chavales malísimos y llevarlos hasta la victoria. Y la verdad es que lo he probado y me ha parecido súper curioso, súper curioso y gratuito. La única pega es que está en inglés, pero creo que podemos llegar a entender el juego sin necesidad de hablar inglés, o sea, no es tan difícil. Bueno, como podemos ver empezamos en la habitación de nuestro cuarto, y podemos ir mirando cosas. Aquí tenemos un balón de fútbol, aquí partidos de fútbol grabados, aquí tenemos nuestro libro de tácticas, y aquí el almuerzo. Muy bien, vámonos a la calle. La verdad es que resulta muy curioso cómo jugar al fútbol de manera táctica por turnos. Me ha recordado mucho a cuando yo le daba a Subutio o al fútbol de mesa. Hubo una época en que jugaba eso, hace ya muchísimos años. Incluso estaba federado. Y la verdad es que es por turnos. Primero dispara uno o dispara otro. Y bueno, aunque se pueden encadenar los turnos rápidamente, si tú tienes posición del balón, pues este juego me ha recordado eso. Y la verdad es que es bastante chulo. Fijaos, aquí tenemos a Michael y aquí le damos al profesor. A ver, vamos a dejar que sí, que hable mucho, pero bueno, aquí tenemos la pelota y aquí tenemos al jugador. Podemos mover, ¿vale? Este es el campo de movimiento. Aquí, como podéis ver, este es el campo de movimiento. Pues le vamos a dar un poquito así. Así, ¿vale? Vale, ya hemos avanzado. Bueno, pues ahora tendríamos que terminar turnos. Podríamos eliminarlo, pero vamos a terminar turno. Y vamos a mover, mover, ahí. Vamos a hacer así. Vale, la velocidad, vale, muy bien. Ahí. Finalizamos turno. Y ahora aquí nos explica cómo chutar, ¿vale? Interceptar, interceptar balón y chutar. Pues le vamos a dar, fijaos. Y ahora podemos chutar y mover. Entonces quiero que me manden la pelota en esa dirección para que entre a portería, ¿vale? Vamos. Si no tiene fuerza, pues no llegamos. Finaliza turno. Y volvemos a mover. No tiene fuerza, muchacho. Finaliza turno. Y ahora sí. Y ahora. Hasta la zapatilla, macho. Bien, no hemos metido. Michael Mitchell. Michek ha metido gol. Bueno, pues gran trabajo Michek. El entrenador ha pateado la pelota y bueno, gol. Ok. Seguimos con el siguiente ejercicio. Jugar en equipo dos contra dos. Vale. Ahí vemos. Vemos. Aquí hay que aprender cosas bastante importantes. En primer lugar tenemos la pelota. Podemos llegar aquí y vamos a intentar pasar a nuestro compañero. Aquí. Vale. Muy bien. Y ahora vamos con este. Ahí está. Sí señor. Terminamos turno. El equipo negro se mueve. Vale. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer un poco blanco. Me voy a ir por aquí. Vale. Era este. Vamos a mover aquí. Y vamos a darle una patadita al balón. Por aquí. No quiero que me pille el otro. Vale. Yo creo que ahí se puede. Ok. Terminamos turno. El que hace nosotros. Equipo negro. Vale. Y ese llega. Vale. Pero yo ahora voy a. No. Hijo de. Está aquí. Vale. 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 Y ahora tú. Ah. Chocado. Vale. Hola. Y nos ha derribado tío. Qué fuerte. Terminó el turno. Se mueve el equipo negro. Se mueve el equipo negro. Y ahora qué. Nos toca. Tú. Muévete. Así. Tú qué. Mover. Aquí. Vale. Aquí. Vale. Aquí. Vale. Ok. Rotar. Allá. Muy bien. Terminamos turno. Equipo negro. Pero esto es gol. Es gol nuestro ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno. Bueno. Pues ahora vamos a otro ejemplo. ¿Cómo defender? Vamos allá. Gran movimiento. Sincero. Finalizamos turno. Vale. Pues si yo puedo. Pude interceptar. Interceptar balón. Pass me. Vale. Vale. Bien, corre en esta dirección. Equipo negro, equipo blanco ha caído, me ha afectado, rotar, no puedo rotar, vale. Vamos bien, vamos bien, yo creo que no me alcanza. ¿Puedo rotar? No puedo rotar. Me ha dado a mí, tío. Me va a robar el balón. Vaya por Dios. Bueno, hay que defender de gol en parejas, ok, vamos allá. Vale, buen movimiento. Bien. Vale, vamos a ver qué hacen. Vale, equipo blanco, puedo arrasar, ok. Os puedo arrasar, vamos allá. Ahí está. ¿Y qué pasa? Vale, lo he conseguido. Ahí estamos. Sí, señor. Sí, señor. Finaliza turno. Ah, que tiene un portero, tío. No me había fijado. ¿Qué dices, hombre? ¡Hala! No, 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 voy yo. Vale. Bien. 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 Inicia turno. Equipo negro. Levanta uno. El otro qué. Lo piensa. Intercepta balón. Muy bien. Y ahora este. Creo que te muevas. Bien. Ahí. Inicia turno. Ajá. Y el portero qué. Se lo piensa. No hace nada. Ok. Pues. Me voy a mover. No. 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 A ver, puedo hacer hundo, hundo. Así. A ver, qué hago. Qué. Tío, qué ha pasado. Me ha eliminado. Ok. Vamos a empezar de nuevo. El juego está muy chulo. Hay que reconocer que el juego está muy chulo. Muy chulo. Y bueno, hay que pasar el tutorial. Capturar balón en el segundo turno. Interceptar. Partirar y mover. Vale. Y corre. Inventamos turno. Black team. Uy. Ha salido un poco el portero. Uy. Ahora sí. Bueno. Vamos a funcionar bien. Muy bien. Todos a por el valor. Mira. A ver qué hacen los negros. El equipo negro, mejor dicho. Uy, que está saliendo este. Kick and move. Muy bien. Ahí está. Sí, señor. Sí, 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 sí. Lo hemos conseguido. Gol. Pues el juego es así. Un juego de estrategia por turnos en el que, bueno, pues hay que ir planteándose cómo defender, cómo atacar, cómo moverse por la cancha. Está chulo. Y encima gratuito, en estilo. Salió hace unos días, así que si os molan los juegos de estrategia por turnos y de fútbol, pues este puede ser vuestro juego. Así que nada, gente. Espero que me dejéis un buen like, comentarios. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Ponte un enlace en la descripción para que te lo puedas descargar. Un abrazo grande. Hasta luego. Bye, bye.